Y le damos la bienvenida a Brenda Aquino. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted ya terminó sus actividades? Y ya terminamos. Estuve cursando bastante. Ahora la verdad es que solamente me quedan finales, que justamente son la semana que viene, pero sí, por suerte ya terminamos con lo que son las cursadas semanales, digamos, de todos los días. Así que por suerte un poquito más relajada. Buenísimo. ¿Y con el deporte? Porque la vimos que anduvo ahí azul. Y con el deporte, sí, con el deporte azul, justo este finde que pasó, terminó el torneo. Así que nada, también todos los findes estábamos en competencia. La verdad que todas las categorías dejamos la patriada. Y bueno, terminó el finde pasado, así que retomaremos de nuevo la competencia el año que viene seguramente, pero vamos a estar igual preparándonos, entrenando, haciendo pretemporada. Buenísimo, buenísimo. Y nosotros la dejamos, que realice sus actividades tranqui, pero siempre estuvimos aquí aprendiendo de cómo cambiar nuestros hábitos alimentarios. Y hoy es el último programa, Brenda, de este ciclo 2021. Y se vienen las fiestas. Nosotros ya estamos pensando qué vamos a comer, y lo decíamos hoy al comenzar. Sí, sí, la verdad que todos estamos igual, pensando qué vamos a hacer, qué vamos a comer, algo que por ahí les gusta a todos, así que estamos todos ahí. Y que no terminemos, lo que decíamos hoy con Ezequiel aquí era no terminar, o sea, destrozado el 26 o 27 o el 2 o 3 cuando volvemos a trabajar, ¿vio? Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, como me dijiste igual al principio que habían dejado que yo siga con las actividades y de igual manera yo seguía mandando los audios, obviamente agradecerles, porque nada, toda la semana yo pensaba por ahí en qué podía ayudar, en qué podía aconsejar, así que bueno, en eso muchas gracias. Acá le digo, acá dejamos un poco las harinas, empezamos a hervir un poco de arroz, a colocarle un poquito de arvejas, tomatito, una jardinera, lo que no pudimos sacar todavía es en la mayonesa, ¿vio? Ah, sí, 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 la mayonesa. Pero te estamos incursionando en alguna otra modalidad para condimentar todas esas ensaladas, porque les dije a los chicos, también podés hacer ensaladas con arroz, con fideos fríos, con verduras. Siempre que esté bien condimentado, porque como decís vos, capaz que haces una ensalada fría o algo, y si no condimentás es como que no está tan bueno. En realidad todas las comidas, viste, que si uno por ahí no condimenta, no tiene tanto sabor, digamos. Pero sí, condimentar mucho limón, mucho por ahí, capaz que especias, así que mientras uno condimente por ahí las ensaladas, queda bastante rico. Y acá lo estamos tomando en cuenta, le digo, hay que tratar de dejar un poquito las comidas suculentas, ¿vio? Genial, buenísimo, buenísimo. Y la verdad que ayuda un montón, y más con este clima, encima que es medio pesadito y demás, comer algo fresco ayuda un montón. Exactamente. Y ya estamos pensando qué comemos en la fiesta, ¿y usted nos trajo alguna propuesta como para el cierre de este ciclo? Sí, sobre todo, primero y principal, obviamente, disfrutar, no pensar en qué voy a comer como algo que por ahí es una tortura, o estar por ahí preocupado o mal, pensando en que, no sé, en que capaz en la mesa dulce como un turrón, o capaz que, no sé, brinde con la familia, la verdad que en estas fechas hay que relajar en el sentido de por ahí no estar tan pendiente de cuánto voy a comer, de qué voy a comer, sino que relajar y disfrutar del momento, y como vos dijiste al principio, ser consciente por ahí y tener en cuenta de que no es la última comida, o sea, que hay un después, entonces, por ahí, si hay comida variada y uno tiene ganas de probar todo, agarrar porciones pequeñas, ir variando, o pensar por ahí en qué es lo que realmente tengo ganas de comer, y empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí y después pensar si también quiero probar, no sé, la comida que trajo la tía, el tío, el abuelo, ir comiendo a porciones pequeñas para poder llegar a probar todo y no terminar súper lleno, ¿no? Claro, sí, 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 tampoco me vino a la mente esto de la última cena, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. También podemos variar porque nosotros, los argentinos, al venir muchos de nuestros familiares, nuestros ancestros de Europa, hemos incorporado todo a la alimentación de las fiestas europeas, donde hace muchísimo frío, donde se come de todo, ¿no? Y aparte, muy cargado en calorías, algo que acá en lo que es en nuestro continente hace mucho calor, ¿no? ¿Sería cuestión de empezar a renovar esta fiesta navideña? Claro, sí, por ejemplo, mirá, en mi familia, por ejemplo, siempre hacen asado. Siempre alguna carne o algo hacen en la parrilla. Siempre tengo una tía que hace la ensalada rusa, que bueno, papa, mayonesa, de todo, y siempre igual está la ensalada, ¿viste? La ensalada fresca, capaz lechuga, tomate, zanahoria, y capaz que es la ensalada que no se toca o que nadie quiere comer, ¿viste? Claro. Pero nada, optar y empezar por decir, bueno, la suma al plato, como te digo, tratar de por ahí que sea variado y que en el plato tengas, podés tener todo lo que hay para comer, pero si vos que lo distribuís, no va a haber problema. Nosotros hemos planificado hace un par de fiestas con la familia el tema de los tacos. Ah, sí, buenísimo. Está bueno. ¿Tres o cuatro? Pues no sé si está bien, tres o cuatro. Sí, sí, sí. Y ya se acabó. Claro, está bueno porque además el relleno uno lo va armando a su gusto, no sé si hacen de verduras, si hacen de pollo, si hacen de carne, cada uno se va poniendo por ahí lo que más le gusta. La verdad que esa comida está muy buena, no solo para las fiestas, sino que también para por ahí juntadas de amigos y demás, porque como te digo, cada uno agarra y pone la cantidad que quiere, que le parece, elige el alimento que más le guste, el relleno que más le guste y se va preparando bien a gusto. Claro, 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 claro. Aparte no es todo el menjunje todo junto, como una empanada, creo. Claro, sí, sí. Las cebollitas por un lado, la carnecita por el otro condimentada, los pimientos por otro, si le pone repollo, tomate, va todo por separado y ahí está muy bueno eso. Claro, tal cual, sí. Después lo que me gusta mucho también de las fiestas son las ensaladas de fruta, que también, viste, que mucho está como tradición por ahí hacer la ensalada de fruta. Pero con bebida no, ¿no? No, no, siempre, al menos, por ejemplo, en mi familia yo tengo mi abuela, que siempre hace, viste, un montón de ensalada de fruta, y como te digo, capaz que no se come mucho, pero nada, siempre está. Y nada, la idea por ahí está bueno también decir, bueno, lo incluyo como postre, ¿no? Entonces vos sabés que terminás de comer, brindás todo, y capaz que tenés tu vasito con ensalada de fruta, y siempre, obviamente, lo recomendable es prepararlo con las frutas y el jugo propio de las frutas. Hay gente por ahí que le agrega jugo, que le agrega azúcar. El azúcar, capaz, me parece que no es tan necesario. El jugo quizás puede llegar a ser, o quizás un poquito más de agua, o como te digo, el jugo de algunas naranjas que estén ahí, que sería muchísimo mejor porque es súper natural. ¿Y fruta de estación? Claro, tal cual. Fruta de estación no va a ser mucho menos necesario agregar el azúcar, porque como son de estación están ahí súper comestibles, digamos, súper fuertes lo que sería todo el azúcar de la misma fruta, las vitaminas, los minerales, así que, como decís vos, la fruta de estación sería ideal. Buenísimo. Y va esto de la mesa dulce, ¿cómo podríamos reemplazar esa mesa dulce? Porque tenemos la ensalada de fruta, tenemos pan dulce, manteco, pasta de maní. Claro, sí, hay de todo, hay de todo. Nosotros, yo, por ejemplo, el año pasado hice varios budines para poner en la mesa dulce, hice varios budines, obviamente uno lo puede hacer con harina integral, con harina común, incluso con frutas, puede hacer con budín de naranja, budín de limón. Y nada, los pan dulces, también disfrutar del pan dulce, que por ahí es algo súper clásico de las fiestas, ¿no? Y después en cuanto a lo dulce, que es el turrón, la garrapiñada, los confites y demás, también, como te dije, en lo que sería por ahí la cena, agarrar un platito y decir, bueno, decir un poquito de todo lo que quiere ir probando, como para uno agarrar y disfrutar y sacarse las ganas de comer esa mesa dulce. Así que esa por ahí sería más mi recomendación, agarrar un platito, un platito chiquitito, obviamente que si agarramos un plato gigante y queremos llenarlos, estamos en la misma. Pero agarrar un platito chiquito y decir, bueno, me pongo un poquito de cada cosa y obviamente no me privo, ya que no es algo de todos los días, ¿no? Claro. Es justamente una fiesta fin de año, así que estamos en condiciones, es obviamente de aprovechar más que nada ahora que seguramente muchas familias vuelvan a pasar todas juntas, porque la verdad que el año pasado, más allá de todo, de la pandemia y demás, capaz que algunos no pudieron compartir las fiestas juntos, así que nada, aprovechar por ahí ahora que está un poquito todo más, esto de trasladarse, los viajes y demás, poder festejar con la familia que uno quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de despedirnos queremos que nos cuentes porque estamos llegando al verano y hay mucha gente también que quiere empezar el nuevo año preparándose para empezar de cero a cambiar su calidad de vida, su forma de alimentación y usted tiene esa propuesta también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, obviamente, como siempre que charlamos, recomendamos lo que es la actividad física, desde una caminata hasta por ahí un trote, no sé, las cosas por ahí cotidianas y mínimas que uno realiza, capaz que en colectivo, en auto, empezar a hacerlas caminando, después en la alimentación también incluir muchas frutas, verduras, que haya variedad y nada, para todo eso obviamente se pueden comunicar conmigo, me pueden hablar a través de Instagram en Educando-Hábitos, que ahí, bueno, durante la semana trato de subir información y a su vez, bueno, atiendo en un consultorio en Bosques y en uno acá en Varela Centro y nada, que también dentro de esa atención planifico lo que sería el plan de entrenamiento, así que nada, obviamente todo es personalizado y acorde al objetivo de cada uno, así que cuando quieran tranquilamente me pueden escribir y más allá de por ahí, si necesitan información, alguna recomendación, me pueden escribir que no hay ningún problema, obviamente. Perfecto. Brenda, te agradecemos mucho por este año haber compartido momentos tan importantes con nosotros, tratando de cambiarnos la cabeza, cambiarnos la forma de alimentarnos, la verdad fue un placer que nos acompañaras los miércoles aquí en Cerca Tuyo, el próximo año obviamente te tenemos en la lista, ¿eh? Sí, obvio, obvio, cuenten conmigo y bueno, muchísimas gracias por bancar todos los miércoles desde una llamada, un audio presencial que también nos hemos visto, así que nada, ténganme en cuenta obviamente que acá estoy para seguir aprendiendo todos juntos. Y por ahí, quien dice, el año que viene empezamos todos a cambiar nuestra alimentación. Sí, 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 vamos por eso, vamos por eso, por tomar buenos hábitos. Exactamente. Le mandamos un abrazo enorme, que termines muy bien este 2021 y muchos éxitos para el 2022. Dale, Romy, igualmente para todos ustedes. Día, Romy, igualmente para todos ustedes. Día, Romy, igualmente para todos ustedes. ¡Gracias!